He visto mujeres llorando un cariño Ay, lloran como un niño Sin que la consuelen Son cosas que duelen Oye bien compadre querido Miami Oye mi compadre aquí tiene el trago Y me perdona que se lo diga Que usted está martirizado Que ella se encuentra tranquila Ay que nadie me vuelve luto Pero que dos millones compadre Que el que muere por su gusto Hasta la muerte le sabe Si yo he visto mujeres Llorando un cariño Si señor Ay, lloran como un niño Sin que la consuelen Son cosas que duelen Compadre querido Ay, con esa hembra hay cosas que sufro Si me duele no hay que pensarle El que muere por su gusto Hasta la muerte le sabe Ay, que nadie me vuelve luto Pero que dos millones compadre Que el que muere por su gusto Hasta la muerte le sabe Hasta la muerte le sabe Si yo he visto mujeres Llorando un cariño Ay, lloran como un niño Sin que la consuelen Son cosas que duelen Oye bien compadre querido Oye bien compadre querido Oiga compadre un consejo de boñada Búsquese otra mujer Son cosas que duelen Compadre querido Oiga mi compadre aquí te he entrado Y me ha perdonado que se lo diga Son cosas que duelen Son cosas que duelen Con padre querido Oiga mi compadre querido Usted no muere por esa mujer Ella no se muere por esa mujer Ella no se muere por esa mujer Ay, hombre Ay, hombre Compadre querido Compadre querido Ay, que son cosas que duelen Son cosas que duelen Compadre querido Que tu boca se la hembra Que lo quiera de verdad Y que me diga papá Son cosas que duelen Compadre querido Ay, compadre querido Oiga compadre querido Oiga compadre querido ¡Gracias!